ya era un pacto patriarcal, ya lo era antes de ser un pacto social. Entonces, con lo que va a contar esta posibilidad de la plusvalía laboral es con que cuando vuelve a su casa, ese señor con ese salario puede sobrevivir, el salario mínimo de supervivencia es posible porque todo lo que implica es reproducir su fuerza de trabajo, el lavar la ropa, el sucio, hacerle comida para que se alimente después de todo un día laboral, que descanse, que tenga la casa limpia, todo lo que implica la reproducción de la fuerza de trabajo que es algo que no produce un bien, no produce una mercancía, no produce nada, se recicla, por eso es tan frustrante la tarea doméstica. Todo ese reciclamiento y además el cuidado que implica que quien no puede producir un niño, un anciano, un discapacitado, un enfermo, se lo va a cuidar para que esté en condiciones o para que no le produzca un costo al Estado. Todo ese trabajo reproductivo, ¿por qué se hace? ¿Por qué una mujer espera a su marido con la sopa caliente? ¿Por qué una madre trata de que su niño no tenga piojos y que tenga el moño delantal planchado y que si se raspa las rodillas curar? ¿Por qué hacemos esto las mujeres? Lo hacemos supuestamente por amor, no lo hacemos por un salario, lo hacemos por amor. Entonces hay una enorme construcción ideológica, que es esta que deconstruyó también Darío, una enorme construcción ideológica que dice, el amor conyugal y el amor maternal se expresan a través del cuidado y a través de la tarea doméstica. Y como se hace por amor, no tiene una retribución económica. ¿A quién beneficia que esa tarea no tenga una retribución económica? En lo inmediato y palpable, al señor que viene y se tira a mirar la tele en lugar de levantarse a hacer la comida. Y nos enojamos con el señor, si es que vivimos con un señor. Si vivimos con una señora y hace eso, nos enojaremos con ella también, porque hemos alcanzado esas cotas de igualdad. Otras cotas también. Una amiga me decía que ella era profesional, era médica. Entonces iba, andaba todo el día por ahí. Hacía primero medicina domicilio, esas cosas de visitas a domicilio, que lo primero que hacen las médicas recién recibidas, el guardia en el hospital, etc. Y se había casado con un señor que era pintor, era artista plástico. Entonces él se quedaba en la casa todo el día y el pacto era que él se ocupaba de todo lo doméstico y ella salía a trabajar. Y a ella le pareció un arreglo muy feminista. Y un día se descubrió a sí misma llegando y diciéndole ¿Otra vez pollo no sabés cocinar? Y entonces dijo, algo me está fallando. Le faltaba decir, ¿qué estuviste haciendo todo el día? Yo trabajando y vos sin hacer nada. Vos quitando, claro, le pasás bomba acá adentro. Entonces, esa reproducción de la fuerza de trabajo en lo inmediato beneficia a quien es el que recibe de manera directa ese cuidado. Pero en lo inmediato, y quiero que pensemos en esto, va a beneficiar al que solamente pueda ser la tremenda acumulación económica que hace porque no paga esa reproducción de la fuerza de trabajo. Porque si en lugar de hacerlo las mujeres por amor, las mamás o las esposas por amor, lo tuviéramos que pagar en el mercado, esa reproducción de trabajo tiene un valor económico. Entonces le preguntamos a una mujer, ¿cuántas horas cuida niños? Y ponemos cinco o seis horas por día. ¿Cuántas horas limpia? Dos horas por día. ¿Cuántas horas cocina? Una hora. O sea, con el freezer, microondas y otra cosa. ¿Cuántas horas lava roca? Entonces sumamos cuánto cuesta ese trabajo en términos de mercado y es probable que supere el salario que su compañero trae a la casa. Y ese salario se lo ha ahorrado un montón de gente que si tuviera que pagarlo, tal vez no podría acumular lo que acumula. No podría seguir creciendo económicamente si tuviera que reconocer ese trabajo de manera económica. Esto no es una cosa nueva. Ya le había dicho Engels en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es decir, cuando el marxismo hace su trabajo crítico, también deconstructivo, ya vio Engels que cuando hay una forma de explotación básica, él decía el primer lugar de explotación es la familia y ahí las mujeres tienen una doble plusvalía. Y además habría un tercer aspecto. Además de esa plusvalía pública porque recibe poco dinero, porque a él se le paga poco dinero, porque se cuenta con que tiene esa resolución doméstica, y cuando ya sale ella a trabajar, ella tiene que reproducir su propia fuerza de trabajo porque culturalmente es una tarea de mujeres. A tal punto que si nosotros lo pensamos en la valoración social, que una mujer irrumpa en lo público y logre lugares, se considera una evolución. Pero que un varón diga voy a trabajar medio tiempo porque me voy a quedar en casa a compartir el trabajo doméstico, cuidar a los niños, y nos lo van a mirar pensando, pero... Es una locura, es una degradación, es una traición al resto de la masculinidad y lo van a convertir duramente en o sea cosa que produzca algún contagio. Acá tuvimos una reunión, estamos haciendo una coalición de mujeres trabajadoras y entre otras cosas queremos aumentar las licencias por paternidad. Por dos motivos. Primero para que no sea diferente contratar a una mujer que un varón, porque si tienen hijos ambos van a tener licencia. No es que no contraten a mujeres porque después se te embarazan, te piden licencia, etc. Los dos tienen licencia. Y por otro lado, para permitir un derecho de los varones, que es participar de esa nueva constitución familiar, distribuirla, etc. Ahora se discuten los sindicatos y los compañeros dicen callate la boca, dicen ¿te ocurre meter a esta niña? Yo, pero ni en pedo voy a mi casa a cuidar críos. A los 12 años que me lo traigo ya podemos conversar. Pero antes, para cambiar pañales, para dar papillas, todo ese trabajo que implica casi una donación, casi un aspecto religioso en un sentido etimológico, ¿no? Porque lo religioso, vos decías, el aspecto religioso y el aspecto... ¿Juntaste dos? Griego. Ah, sí, el amor religioso y el amor griego, ¿no? El amor griego, que en realidad, en lugar de ser un aspecto de dominación, justamente iba a traducir el conocimiento como un vínculo amoroso, como un vínculo que nos permite ascender precisamente porque entre maestro y discípulo hay un vínculo muy fuerte que no se consuma, porque si llega a realizarse ese amor, entonces ya no estamos ante una cuestión filosófica, ¿no? El maestro ve al discípulo, ve a su discípulo y ve a alguien muy bello, pero asciende de esa... muy bello que le produce deseo. Y el discípulo ve a su maestro y ve a alguien muy sabio que también le produce deseo. Pero no van a consumar ese deseo, sino que van a ir del deseo por ese hombre bello, porque era entre pares, entre iguales, obviamente, entre varones, o el deseo por ese hombre sabio a la sabiduría o a la belleza. Entonces, quiero llegar a la belleza o quiero llegar a la sabiduría como ideas abstractas porque tengo una pasión, un impulso, un deseo, una pulsión que me surge de lo amoroso, pero no sustancia de lo amoroso porque en ese caso tiene otro nombre, que no es conocimiento y podremos después discutir cómo se llama, de las multifunformas que se puede llamar. Entonces, coincido totalmente con esta deconstrucción que hace Darío, lo amoroso, se expresa en una sexualidad que tiene que estar aplicada a la reproducción, porque si no está aplicada a la reproducción no está cumpliendo la función que tiene que cumplir por un sistema político y económico. Si esa sexualidad es una sexualidad abierta, libre, pluriamorosa, no reproductiva, todo eso va a generar algo de incontrolabilidad por parte del Estado. Y el Estado controla la sexualidad. No solo la controla porque tiene políticas natalistas o políticas no natalistas según le convenga. Queremos que tengan muchos hijos. En los 70 querían que las mujeres tuvieran muchos hijos. Entonces se prohibieron los servicios de consulta hospitalaria y se prohibió la venta de anticonceptivos. Algunas estamos acá y tenemos las mismas edades y nos acordamos. Muy bien de esa época, ¿no? Que había que ir en secreto a una farmacia que la van por abajo del túnel, más o menos un diafragma o unas pastillas anticonceptivas. Entonces, la sexualidad, si queremos que haya reproducción, la controlamos que esa sexualidad esté aplicada y ponemos unas políticas natalistas. Prohibiendo, no fomentando. No dando subsidios y mejoras sociales, sino prohibiendo la anticoncepción y prohibiendo la consulta. Si queremos una política no natalista, vamos a forzar políticas del hijo único, abortos selectivos en la India, infanticidios de niñas y montones de políticas que han sido el resultado, muy lesivo para las mujeres, de hacer un control sobre la población. Porque si quiere una población no natalista, en sociedades profundamente patriarcales. Entonces la familia dice, si puedo tener un hijo solo, que sea varón. Si llega a ser una mujer, o la abandonan, o la matan, o si pueden hacer un aborto selectivo, lo hacen. Entonces, lo que supuestamente, un año antes de Beijing, en el 94, en el Congreso Mundial de Población, hubo un cambio muy drástico en esta cuestión de políticas de población, y se dijo, no tiene que haber políticas natalistas o no natalistas. El Estado tiene que satisfacer cualquier tipo de voluntad sobre la sexualidad y la reproducción de todas las personas que viven en esa sociedad. Entonces, si alguien quiere tener hijos, tiene que proteger su embarazo, su parto, su lactancia, etc. Si alguien no quiere tenerlos, tiene que darle información, control anticonceptivo, su acceso a la anticoncepción, educación sexual, etc. Entonces, no se trata de que el Estado imponga una política, aunque de hecho lo sigan haciendo, sino de que cualquier voluntad reproductiva o no, sea satisfecha en el Estado. ¿Cuál es el máximo exponente de que la sexualidad no está aplicada a la reproducción? Y sexualidades que no son hegemónicamente heterosexistas. Dos mujeres lesbianas, dos varones gays, o personas intersexuales, personas transexuales, transgénero, travestis, tienen sexualidades no controladas o no controlables, no previstas, y claramente no aplicadas a la reproducción. Aunque, en algunos casos, hay voluntad reproductiva, y en esos casos se busca con tecnologías reproductivas o con determinado tipo de arreglos, a veces múltiples, ¿no? Pensemos que el Código Civil restringe, da posibilidades de reconocer filiación por tecnologías reproductivas, pero dice, solo puede haber dos progenitores. Pero ya tenemos dos casos, uno en Mar del Plata y otro en Buenos Aires, de parejas lesbianas, que han convocado a un amigo para que sea el donante de SEMEN, que también quiere tener una participación de paternidad dentro de esa relación filial, y en los dos casos se aceptó. Se aceptó porque no fueron un juez, si no les habrían dicho que no. Fueron al registro civil, y el registro civil tiene residuos patriarcales. Por ejemplo, que cualquier varón puede ir en cualquier momento, y si no se anotó un padre, ir y decir, reconozco a este como mi hijo. Y nadie le va a preguntar nada, y probablemente la madre ni se entere. Sino que en algún momento el tipo fue y lo reconoció. Reconocerlo implica lo hago heredero. Porque lo único que importa para el Código Civil, para el Estado y para el registro civil, es de quién va a ser la plata de herencia, si es que hay algo para heredar. Y si hay deuda también, ¿a quién le voy a cobrar? Entonces, me parece que es realmente esta relación que hace de constructiva, del amor, que sería que se recibo en lo no dicho, pero también lo que le da sentido a soportar todo lo otro. ¿Por qué soportamos que una expresión como la pareja o el matrimonio tenga que ver con el control de la sexualidad, de la reproducción, con la monogamia? ¿Por qué lo aceptamos en esas condiciones? Porque se traduce de esa manera, se decodifica de esa manera lo amoroso. Una amiga, Luciana Pecker, una periodista, me preguntaba la vez pasada, ¿cómo hiciste vos para estar tantos años casada con el mismo señor? Esa es una pregunta. Entonces, yo siempre digo que viajamos mucho y con los descuentos es menos tiempo. Le dije, mirá, esto es como la propiedad de la tierra. Hay un tipo que es dueño de la tierra, pero nosotros, ¿qué decimos? La tierra es del que la trabaja. Bueno, el matrimonio es lo mismo, el amor es del que lo trabaja. No importa quién sea el dueño del territorio, importa quién realmente pone cotidianamente el trabajo como para que de eso salgan flores y frutos. Entonces, pensar lo amoroso, no como un código que le da sentido a una serie de restricciones, sino como algo que tiene poder, no como su juzgamiento, sino como potencia, porque el concepto de poder es un concepto político de la modernidad. Pero poder quería decir lo que es capaz de poner en movimiento. No quería decir lo que se acumula, lo que se acumula jerárquicamente, lo que me permite dominar. El concepto político de poder era, ¿qué es aquello capaz de exponer en movimiento? ¿Cómo somos capaces de generar en la sociedad algo que antes no estaba? Y este es el sentido interesante y colectivo de poder, no un sentido individual de acumulación, sino un sentido colectivo. Y para nosotras, las feministas, nosotras, la izquierda, ¿quién va a poner el poder colectivo en movimiento en la calle? Para nosotras, la izquierda. Las feministas. Para las feministas, la izquierda, sí. Hay un señor que tiene un poco que aprender, el que puso ese eslogan y tiene algunas cosas que aprender. Sí, el género todavía, pobrecito. George. Cuando nosotros pensamos, lo personal es político entonces, en la década del 70, se pensó porque se quería poner de manifiesto que aquello que ocurre entre dos personas en una relación interpersonal y fundamentalmente en una relación amorosa, aunque en ese momento se pensaba fundamentalmente en parejas heterosexuales, y era un pensamiento que surgía de una sociedad todavía bastante conservadora, aunque apuntaba a una emancipación de esa obligación heterosexista, o de esa obligación reproductiva de la expresión amorosa, todavía tenía esa connotación. Entonces se pensaba, en esa pareja, la relación amorosa es una relación de poder, porque hay una relación de dominio que está naturalizada en el contexto de la familia. El varón domina a la mujer y domina a los hijos. Domina a la mujer por sexo y domina a los hijos por edad. Edad y sexo son dos variables que se potencian mutuamente, no solamente que esa relación que aparecía como amorosa era de control, era muchas veces de sojuzgamiento y muchas veces incluso de violencia y de abuso, sino el hecho de que en lo político, en lo público, muchas cosas que se ponían de manifiesto como objetivas, como universales y como abstractas, eran profundamente personales, porque expresaban la subjetividad de unos pocos sujetos hegemónicos. No solamente eran varones, eran unos pocos varones, eran aquellos varones que eran propietarios, que eran muy poquitos, los que eran pobres quedaban afuera, eran aquellos varones que eran blancos, porque eran los que eran afrodescendientes o indígenas quedaban afuera, eran los varones que eran adultos, los viejos, los niños quedaban afuera, eran aquellos que tenían educación y un tipo de educación producida en las universidades, que eran espacios elitistas, pero que además reproducían el orden de poder social existente. Entonces, ese espacio de reproducción intelectual de poder era el que después daba los argumentos para decir las mujeres no pueden ingresar a la universidad. ¿Por qué no pueden? Porque son incapaces. ¿Y cómo saben que son incapaces? Porque la ciencia, acá les muestra la psicología, y el psicoanálisis dice que tienen una ética muy lábil, ¿no? Freud dice que tenemos un superyo lábil porque no comprendemos las normas, y eso viene del apego a nuestras madres. No es que hay otras maneras de pensar la ética, que no son necesariamente que un sujeto autónomo, individual, tome decisiones en relación con valores abstractos. Entonces, si vos no tenés comprensión del abstracto, no podés hacer ética. Y si no sos individualista y estás muy vinculado a tu entorno, eso es patológico, no podés hacer ética. Y mucho menos ética que te extienda el círculo ético hacia los animales o hacia todos los seres vivos, infinitamente menos. Porque si las mujeres no somos racionales, las hembras de los animales mucho menos, ¿no? Otras hembras. Entonces, pensar los personales políticos nos permitía hacer este doble juego. Hay muchas cosas personales en lo que se dice objetivo de lo político, hay muchas cosas políticas porque son relaciones de poder en lo que aparece como interpersonal o como privado o como amoroso. Pero también nos dice lo personal es político que podríamos llevar algunas partes de este discurso de construido a pensar nuevamente en las relaciones amorosas, a pensar políticamente en las relaciones amorosas. Porque bien habló Darío del mito del amor romántico, esa idea de tú me completas, ¿no? Las mujeres somos educadas en el mito del amor romántico. Cuando nosotros vemos una juguetería hablando de la reproducción de errores sociales, vemos cómo se va a educar a las niñas y cómo a los varones. Y a los varones la virilidad de las niñas es color rosa y la virilidad de los varones es verde oliva. La rosa se lo va a educar en la violencia, en muchas cosas que son armas, que son reproducciones bélicas, y en el héroe individual, en lo bélico y en lo individual. Y en lo heroico. Ningún varón que diga yo quiero ser como todos. Eso no es una aspiración heroica. No, no, yo quiero ser como todos. Es algo que no sería propio de alguien que quiere triunfar en la vida. Mientras que las mujeres van a ser educadas en reproducir ciertos roles con su maquillaje, con sus disfraces de princesa, con sus ollitas, etc. ¿Y qué dice este rol femenino? Dice mi aspiración máxima y mi logro va a ser encontrar una pareja que me ame, que me elija. Estamos tan seguras de que va a llegar el príncipe azul. Nos lo prometieron tanto que nos pasamos besando sapos y no aprendemos. No aprendemos porque estamos tan convencidas de que... Ahora, ¿cómo te hacen besar sapos? Y prometiéndote un príncipe. Si no, te quejarías al primero. Te darías una huelga de besos. La huelga de besos. Mirá, ya no hacen huelga de besos. Entonces, nos prometen que va a llegar alguien que va a representar nuestro complemento, la media naranja, nuestra otra mitad, lo que nos completa. ¿Y qué hacemos para recibir esa media naranja? Esperamos. Somos pasivas. Estamos dormidas en una caja de cristal y cuando él llegue nos va a desencantar y nos va a volver seres vivos. Ahora sí, cuando bailamos con el príncipe se produce entonces esa completitud para las mujeres. Eso quiere decir que las mujeres somos incompletas, somos pasivas, estamos dependiendo de un varón para ser significativas. A los varones no le dicen eso, no le dicen que solo van a ser significativos cuando encuentren una chica y que ella los va a completar en absolutamente todas sus aspiraciones. Los varones no salen a jugar al fútbol con nosotras. Salen entre ellos. Y conservar ese núcleo de amigos o de amigas que nos permite tener otras interlocuciones y otro tipo de intercambios no significa una traición a una pareja amorosa pero hemos tardado mucho en deconstruir que el amor romántico es una especie de condicionamiento que nos hace infelices. No nos hace felices porque esperamos que la otra persona cumpla todas nuestras aspiraciones y la posibilidad es ínfima. Pensemos que la teoría de la elección racional dice que tenemos que negociar entre las posibilidades y la deseabilidad. Entonces cuando nosotros vamos a comprar un vino y compramos el que más nos gusta y a veces no podemos compramos el que el que es más barato porque es el más posible de comprar y tampoco hacemos una interacción entre lo más deseable de aquello que es posible con los novios casi igual. Con las novias también. es decir hacemos una interacción entre lo mejor que logramos de aquello que es deseable dentro de las condiciones de posibilidad porque las condiciones de posibilidad condicionan nuestra elección de proyectos de vida. Eso es lo racional. Ahora podemos esperar dentro de esta racionalidad que se nos exige para nuestra acción cotidiana y que incluso es un imperativo ético que encontremos una pareja que cumpla absolutamente todo lo complementario es mi mejor pareja sexual es mi mejor pareja sentimental es mi mejor pareja porque leemos los mismos libros nos gustan las mismas películas salir nos gustan los mismos espacios verdes y los mismos espacios urbanos y nos vamos nunca discutimos en los lugares de vacaciones siempre no